Lo primero que os preguntaréis, al empezar este vídeo es, Alex, ¿dónde están los paneles de este instrumento que hicimos en el vídeo anterior? Veréis, no están hechos todavía, ni los primeros, porque para vosotros esto es el presente, pero para mí es el futuro, aunque en realidad es el pasado. Pero no vamos a entrar en una paradoja temporal, la cosa es que todavía no están hechos y yo tengo que seguir avanzando. Vosotros, que sabéis si han quedado bien o no, me lo podéis decir en los comentarios, porque yo todavía no lo sé. Supongo que si no han salido bien, estaré en esa esquina del contenedor llorando. Pero de momento tengo esperanzas con que van a salir bien, así que tenemos que seguir con el siguiente proyecto. ¿Sabéis lo que es el hormigón celular, o concreto celular, o mortero celular? Vamos a verlo. Mientras preparo los moldes, hablaremos sobre el hormigón celular. El hormigón celular es un material homógeno y macizo, aunque decir macizo no significa pesado, todo lo contrario, es súper ligero. Además, es un material muy aislante gracias a su estructura alveloar, compuesto por micro células de aire, súper mini burbujas, que veremos más adelante. Si tiráramos un bloque de hormigón celular al agua, que si todo esto sale relativamente bien, lo haremos, veríais como este hormigón queda flotando. Es un material que se puede cortar con un serrucho y de fácil manejo y trabajo. La densidad del hormigón celular generalmente varía entre 400 kg el metro cúbico y 1.600 kg el metro cúbico, en comparación con un hormigón común que tiene densidades de hasta 2.200 o 2.400 kg el metro cúbico. El hormigón celular es un material que respira. Esto significa que deja pasar el vapor de agua producido por los ocupantes o las actividades cotidianas. A esto se le llama hidrorregulación, que es esencial para minimizar los riesgos por humedades, condensación y proveer protección contra la aparición de hongos. Además, resiste el fuego y es estanco al humo y a los gases tóxicos. En caso de incendio, un muro de hormigón celular puede tener una capacidad corta fuego de hasta 6 horas. El curado de este material se produce en autoclave, a 180 grados, a 10 o 11 atmósferas durante 10 o 12 horas. Hablamos de lo que es el autoclave en un vídeo anterior, creo. Todo lo anterior mencionado es en el caso de los bloques de hormigón celular creados industrialmente, los que compras ya hechos. Pero existe una alternativa para producir bloques de hormigón celular sin necesidad de autoclave. Una alternativa que puede generar en absorción de agua, fisuras, roturas, frustración y un gasto de tiempo y dinero en caso de que no salga bien. Pero yo estoy aquí para mostrártelo y así inviertas correctamente y no falles ni pierdas tu tiempo. El sistema consiste en crear agentes espumantes de calidad y el calor natural para el secado o fraguado. Dejarlo secar al sol. Es como todo, puedes crear un producto de calidad casero pero funcional 100%, siempre dependiendo de los materiales usados, tu habilidad y experiencia. Pero tienes la ventaja de crear mezclas con diferentes densidades y de la medida y forma que tú quieras o necesites. Tenemos nuestro molde de prueba. Vamos a hacer un tipo de material aquí y otro tipo de material aquí. Ahora lo veremos. Pero mientras esto seca vamos a preparar la máquina de espuma y cuatro cositas más que necesitamos. Este es el generador de espuma artesanal que me he hecho según la información de mi amigo Manos de Tijera, que se dedica a hacer vídeos para YouTube trabajando este material. Enlace a su canal en la descripción del vídeo. Como veis es un sistema bastante simple. Tanto el tapón, que puedes desenroscar y a la vez conectar a la salida de espuma, como la entrada de aire, que tiene un tubo con varios agujeros que va hasta el fondo del depósito. Una entrada por donde entra el aire se mezcla y empuja el agua con jabón hacia la salida de la manguera. Y este agua con jabón se microfragmenta en el tubo de PVC gracias a una esponja de fibras de acero que tiene dentro. Algo sencillo. A ver cuánto dura. Si queréis ver cómo la hemos hecho o queréis que hagamos otra mejorando el sistema, dejadlo en los comentarios. Vamos con la mezcla. Agua más jabón. Fácil. Por cada litro de agua aproximadamente 80 gramos de jabón. De este típico de lavar los platos. Prefiero usar una marca blanca, pero en casa solo había este. Pero bueno, espero que produzca buenas burbujas y espuma de calidad. Mezclamos bien y para adentro. Cerramos la tapa, conectamos la salida de espuma, la entrada de aire a través del compresor, y en breves veréis cómo se lía un poco. Pero el resultado final es relativamente bueno. Es una espuma súper densa. Solo mirad el color y la textura que tiene. Parece nata montada. No se rompe, no se cae, no se desprende. El tacto es súper espumoso, suave y denso. En definitiva, parece una espuma decente. Bien, y después de este mega estropicio, que bueno, no pasa nada, es espuma, esto se va a ir solo, vamos a hacer las mezclas de cementos. Wow, han pasado ya como unos 10 minutos que estoy preparando estas cositas de aquí, preparando mortero y demás, y todavía está la espuma aquí. Es increíble. Ya no tiene el mismo aspecto cremoso que antes, no tanto, pero aún así, sí, sí, muy bien. La verdad es que muy bien, ¿eh? Vamos a hacer la mezcla que ya tengo ganas. Vale. soy un desastre, uno, me he quedado sin memoria y no he podido grabar el final de este proceso, de este primer proceso dos, se nos ha petado creo que lo habéis visto, seguro que sí pero se nos ha petado un poquito la botellita esto, creo que se ha abierto un poro por aquí, no estoy seguro pero bueno, para hacer las muestras seguiremos así, no importa, y la muestra que la tenemos aquí me sorprende porque han pasado ya 10 minutos que he estado haciendo el intercambio de memoria y no ha bajado nada pensé que bajaría porque le he pasado esto aquí, para dejarlo bien plano y no, no, no ha bajado nada, la verdad es que muy bien, muy bien, vamos a hacer este vamos con la segunda muestra en este caso, vamos a sustituir la arena por fibras de polipropileno y fibras de vidrio usaremos teñito Portland, agua, fibras y espuma, habéis podido ver que ninguna de las mezclas ha quedado demasiado seca o espesa antes de añadir la espuma, al contrario más bien, lo dejo un poco más líquido de lo normal verlo vosotros mismos en esta segunda muestra me excedí mucho agregando espuma multipliqué varias veces el volumen de cemento en espuma pero bueno veréis cómo sale esta muestra han pasado unas 15 horas recordad que esto lo hicimos ayer por la tarde y es importante recordar esto por la tarde y bueno ha pasado lo que ya nos imaginábamos que pasaría se ha desinflado bastante y este me sorprende la verdad pensé que bajaría muchísimo más y apenas ha bajado no sé si será por la fibra de polipropileno y la fibra de vidrio pero muy bien por este y ya es hora de sacar esto del molde que lo debería de haber sacado a las 72 horas y sinceramente lleva aquí ya 5 días ya podéis ver que este se podría decir que casi ha desaparecido porque la mitad ha bajado y este bueno está un poco seco si es que los debería de haber sacado antes e ir humedeciéndolos pero bueno vamos a ver qué tal están y preparamos dos más lo dicho vamos a abrir los moldes como sólo están aguantados por los sargentos y unos puntos de silicona va a ser relativamente fácil abrirlos ya podéis comenzar a verlos la verdad es que como primera impresión el resultado es nefasto para ambos los dos están húmedos ya que dentro de este molde han retenido mucho la humedad la muestra que lleva arena ha quedado en dos tercios de lo que debería ser su volumen no sé si es porque no ha fraguado todavía pero el tacto no me gusta y ya ni qué decir del siguiente este es el que no lleva arena pero sí lleva fibras apenas puedo cogerlo es súper frágil parece que sólo se aguanta por las fibras de polipropileno como si una tela de araña se tratara en ambos ha pasado algo curioso es como si durante el secado todas las burbujas hubieran cedido y desaparecido creando así un canal continuo por todo el bloque de hormigón celular como si fuera un nido de hormigas por llamarlo de alguna manera y esto es precisamente lo contrario de lo que buscamos necesitamos que las burbujas se mantengan dentro de la mezcla y los espacios de aire de las burbujas no conecten unos con otros dejaremos que curen y más adelante los veremos vamos con el nuevo molde esta pecera al ser transparente los rayos del sol pasarán a través de ella y calentarán el interior junto con estas bolsas negras de caca de perro algo fácil y rápido ¿tú qué? ¿me dejas las bolsas de caca? ¿eh? ¿no me las dejas? ¿solo una? ¿sí? ¿sí? va, si me dejas una te doy esta ¿me la dejas ahora? vete, muy bien pegaré estas bolsas que me ha prestado canelón a la pecera y así las llenaré con el hormigón celular no les dará el aire el sol penetrará y calentará la bolsa de color negro y a la vez se calentará el interior de la pecera espero que funcione en este caso voy a intentar aplicar la espuma más en medida en los anteriores casos me dejé llevar un poco por la emoción de la primera vez con este material ahora me gustaría hacer medidas un poco más exactas dos partes de espuma con una de mezcla de mortero y este es el resultado tras dos horas secando al sol ya veis que el de fibra está exactamente igual no ha bajado en absoluto pero el mortero normal sí ha bajado bastante y os diré que está súper caliente es que está caliente todo esto lo que queríamos conseguir de subir la temperatura lo hemos conseguido y este parece que está más lleno es como más denso en cambio este cuando lo toco parece que todavía no ha secado suficiente es como que nos ha secado más rápido este vamos a dejar que seque sus 72 horas y los sacamos de aquí la verdad es que tan solo han pasado unas 40 horas pero no tengo tiempo que perder será suficiente retiraré toda la cinta que puse y comenzamos con la muestra de mortero la que lleva arena sí que es cierto que se ha desinflado su volumen se ha reducido bastante pero aún así ya os confirmo que pesa menos de lo que pesaría este volumen en hormigón aún así no me termina de convencer muy arenoso frágil veremos al curar siguiente muestra esta con esta tengo algo de esperanzas podéis ver que esta parece mucho más densa y wow no pesa absolutamente nada es increíble de verdad apenas pesa y eso que aún tiene un punto de humedad supongo que cuando cure todavía pesará menos esta ha quedado bastante bien buen peso buen tacto bien densa además parece que las burbujas del interior no han cedido no parece que las burbujas estén comunicadas por el interior me gusta en breves la pondremos a prueba con cortes tirándolas al agua y demás pero de momento las voy a dejar aquí en la sombra bien humedecidas y tapadas con un plástico para que curen correctamente bien han pasado tan solo 72 horas pero es sábado y hoy quiero traeros el vídeo así que vamos a ponerlas a prueba ya tengo aquí esta báscula de cocina la primera prueba consiste en pesarlas vamos a ver cuánto pesa cada una de ellas en orden comenzando por las primeras que hicimos en el molde de madera y por último las que hicimos en las bolsas de canelón la primera un kilo y medio casi vamos con la segunda como veis esta ha quedado horrible aunque tiene casi el doble de volumen que la anterior pesa la mitad la tercera es la que hicimos en la segunda ronda y esta es la que lleva arena y por último esta no pesa absolutamente nada para el volumen que tiene me recuerda a los ganchitos o a los chetos además parece bastante tensa esta me gusta hay esperanzas segunda prueba vamos a meterlas en agua a ver si flotan para esto usaremos la pecera es suficiente antes de comenzar con esto dejadme mostraros algo esto es exactamente el mismo material de la segunda muestra de la primera tanda esta tan débil y que pesa tan poco con esta veréis el problema principal que tenemos multiplicado por 10 y es que en vez de estar todo aislado gracias a las micro burbujas todas han desaparecido todas han desaparecido y está todo conectado razón por la que el agua pasa a través de este material un fracaso total aún así vamos a comenzar con esto la primera se hunde pasa lo mismo que con la muestra que os acabo de enseñar el agua pasa a través de todos los micro agujeros y se llena de agua como si de una esponja se tratara es posible que pase lo mismo con todas las demás vamos a verlo y Muy bien. Este lleva aquí ya, no sé, no mucho, lleva unos 5 minutos, pero parece que no baja más. Así que está relativamente bien. Sí. Bueno, vamos a sacarlo de aquí ya. Bueno, cuando he dicho relativamente bien, significa que no está bien. Porque ha absorbido un montón de agua. Aún así flotaba. Vamos a la siguiente prueba. Para esto vamos a usar esta sierra totalmente nueva que tengo. Ya lo sé, algunos diréis, ¿qué descerebrado? ¿Podría cortarse y pillar el tétanos? Bueno, no estoy seguro de si el problema de esta enfermedad radica en que esté oxidado o no. Pero dejando esto de lado, con estos guantes anticorte, no corro ningún peligro. Ya hablé de ellos en un vídeo en el que muestro cómo me corto la mano con un cúter, cojo cristales rotos y hago varias cosas más que no aconsejo a nadie hacer. Podéis ver el vídeo haciendo clic en esta pestaña de aquí arriba. Total, que vamos a cortar las muestras. Así podremos ver hasta dónde ha llegado el agua y su estructura por dentro. Esta segunda, de verdad que es súper débil. Parece que se sostenga solo por una tela de araña, que en este caso son las fibras de polipropileno. Esta tiene algunas partes donde el agua no ha llegado a filtrarse del todo. Podéis ver que hay pequeñas zonas secas. Aún así, es un fracaso. Y vamos con la última. Su estructura interior parece bastante correcta. Y con esta tenía algo de esperanzas. Pero al ver cómo flotaba y el agua que ha absorbido, no es lo que buscamos ni tampoco hace honor a la definición de hormigón celular. Espero que con esto quede un poco más claro que no es tan fácil hacer hormigón celular si no lo has hecho nunca. No con jabón de lavaplatos, como parece que es súper fácil hacer. Ni en casa, ni rápido en cinco minutos, ni nada de todo esto. No digo que no se pueda hacer. Seguro, estoy seguro de que se puede hacer. Y con un resultado óptimo, pero no es fácil. No es tan fácil. Más adelante traeremos el lauriléter sulfato de sodio, que es este agente espumante. Ya lo he comprado, solo que tiene que llegar. Más adelante lo usaré. Y os contaré aquí en el canal si funciona o no funciona. Yo diría que ninguna de estas pruebas ha funcionado, sinceramente. Ninguna de ellas. Ni la última, que habéis visto que flotaba, para mí la ha pasado. Volveremos a trabajar una vez más con el hormigón celular. Hay un proyecto que me gustaría crear con este material. Pero para eso nos tiene que salir bien. Y para eso tenemos que hacer alguna prueba más con el agente espumante. Espero que este vídeo os haya servido o que por lo menos sirva para que no perdáis el tiempo como he hecho yo. O por lo menos no de la misma manera. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.